Queridos hermanos de Vías de San, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir una preciosa oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo para peticiones urgentes y desesperadas. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestial, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras. Espíritu Santo, purifica mi alma y cuerpo, y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, Perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y te bendigo, y en ti busco amparo, protección y defensa, para salir victorioso de todo lo que me ajuste. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumina, fortifícame, guíame, consuélame, ven y sana mi pobre corazón ahora lleno de dolor. Dios, ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida, y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular, que por mis débiles medios no puedo alcanzar, y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxilio, te suplico en estos duros momentos en que me encuentro lleno de desesperación, y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que puedas salir de tan precaria situación. Confiando en la misericordia y el poder del Espíritu Santo, pide el favor especial que deseas obtener. Tú, que eres nuestro Consolador y Don del Eterno Padre, y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. Tú, que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mis súplicas y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, yo, creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal, y estás a mi lado dándome un impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores señas, la iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor para que nos sufra, y confío y espero que así seguirás siendo siempre. No dejes que desfallezca, ni dejes de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos, y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo. Eterno Padre, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por ahí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén宮, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano de Vía de San, te invito a rezar esta oración durante nueve días al Espíritu Santo para que obtengas respuesta a tu petición. Amén. Te invito también a que te suscribas al canal, me sigas en la fanpage de Facebook como Vidas de Santos, y te unas al grupo de oración de Vidas de Santos para que juntos oremos por las necesidades del mundo entero. Recuerda que Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Amén.